...posición del contenedor de riesgo biológico desconocido... ¡Oh hola! ¿Qué hace todo el mundo? Yo soy Ángel Opie, bienvenidos a un nuevo episodio de Tom Cleansy's Rainbow Six Siege De hecho es el primer episodio del canal Y bueno, empezamos en una partida ya empezada Creo que estamos en el equipo naranja Y vamos 1-0 a favor nosotros O sea que solo vamos en la segunda ronda No nos hemos perdido de nada Casi nada Así que vamos a ver a nuestro compañero A ver qué hace Que le está disparando a una ventana ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? La verdad no sé qué está haciendo mi compañero ¿Qué hace? Pues va a matarlo, corre ¿Qué haces? Voy a matarlo, corre ¿Qué hace? No puede ser posible Pues tírate, bájate Ya que está ahí Y bueno, esto es... Creo que... No llevamos una ganada por él Creo que no Un saludo para ti Perdón compañero Perdón Pero bueno Según yo nos toca defender Asegurar la zona Vamos a ver Me acabo de comprar a Capcom Que este está muy padre Perdón Me gusta mucho este Y... A... A Rock Y a Tachanka Esos son los que más me gustan Estoy en proceso de comprarme a todos Solo me faltan nueve Si no me equivoco Pero son poquitos Son poquitos No importa Muy bien Nos toca Muy... Muy mal la zona Porque... Ahorita donde estaba mi compañero Estaba allá arriba Y... Pues... Es muy malo Ya nos encontraron Y... Pues no Vamos a bajar esto Voy a poner esto Muy bien Tengo un C4 Tengo un C4 Pero no sé si bajar O quedarme aquí Voy a subir Sube, sube Yo igual subo contra Vamos Vamos, vamos Si podemos Si podemos Y aquí creo Pueden romper esto Así que voy a poner Esto aquí merito Vamos Muy bien Y... Otra Aquí Lo bueno Es que Estando arriba Puedes disparar allá De hecho ya Empezaron a Voy a lanzar esto Para allá Ahí está Espera El momento Ahí está el C4 Espera Es una buena posición Donde puse Mi C4 Mi regalito Para ese del escudito Espera Espera A la izquierda Tampoco hay que Espera Ay no Destruí algo De nuestro equipo Ah pues Mi trampita Esa Espera Oh bien Asistencia Y saben que Ya los vimos Lo saben muy bien Creo que también Hay otro de escudo No lo sé Pero solo quedan dos Así que creo que No va a estar tan difícil Bueno Eso espero Eso espero Bien Dos asistencias Creo Cuidado Compañero Ok Alguien entró A nuestro Juego Ah muy bien Muy bien Muy bien Por aquí arriba Nadie puede Oh No lo vi No lo vi Lo tengo que poner No me han bajado Nada de vida Es lo bueno No es que sea Muy muy Pro en este juego Pero me sé Defender ¿No? Me sé Defender Voy Voy Tengo esa Esa Ah ya me detectará Vamos Perdón si me quedo callado Pero La concentración Es máxima En este juego ¿Y quién me está detectando? Es mi pregunta Espera Voy a cerrar esto ¿Qué me preocupa? Voy a volver a poner esto Trampa en la puerta Aléjense de la zona de explosión Sí lo sé Que me detectaron Sí sí Lo sé ¿Qué rayos estás? Bien Casi Casi Lo dejé Está 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 a morir No Morí Morí Compañero 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 Perdimos 2-1 Nos mató a los dos Doble muerte Muy bien Que lo hizo Muy bien Que lo hizo Perdón Nos toca Atacar Y no sé Quien usar Ok Sledge Ash Ash Vamos a usar El flesh El flesh Perdón Perdón Es que sigo con la tos Perdón si estos videos Los van a escuchar mucho Que yo estoy tosiendo Pero Se me quitará pronto Yo lo sé De hecho Ya tengo muchos videos Preparados Para ustedes Muchas historias Que comienzan Y pues bueno Esta es una de ellas Vamos a ver A encontrar A Donde está la zona Que tenemos Que Quita Vamos a ver O Donde están nuestros enemigos Es que Vamos a ver por aquí Es que la mejor idea Fue haber subido Pero vamos a ver aquí abajo Que luego Casi siempre están aquí abajo Hay veces que siempre Están abajo Pero Creo que no es el caso Si Si es el caso Están aquí abajito Están aquí abajito Pero No Si están abajo Se los dije Se los dije Ya me destruyeron Mi camarita Muy bien Si están abajo Así que vamos A ver Si podemos No No vamos a ver Si podemos Porque lo vamos a hacer Nunca digan que Tal vez se va a hacer algo Porque lo van a hacer No digan Tal vez Pude lograrlo No No tal vez Lo van a lograr Ok Mis Mis mensajes de sabiduría Ok Está bien Vamos a ver Como aquí puedo bajar Muy bien Vamos a quitar esto Si le pegara Estuviera mejor No Vamos a tirar esto Para allá Para destruirlas Estas cosas Bien Ajá No los encuentro Creo que ya Mi compañero Los encontró Vamos a quitar esto Fuera Uy Por Dios Por Dios Es que no No soy bueno Para entrar Encontrar Y todo eso Pero Bueno Ya bueno Me maté Escopetazos Está bien Está bien Está bien Muy bien Muy bien A ver Vamos a ver Que hace mi compañero En lo que yo Conecto Mi computadora Que se está quedando Sin pila Y si no Ya no puedo grabar Muy bien Ya Asegura el objetivo Ok Creo que ya Encontraron Si Ya lo encontraron No No lo encontraron Ya lo están asegurando Perdón A ver Que hace Aquí Quien es Thermite Glass Y Ash Oh Mira Que inteligente Va a entrar por arriba Estos son palabras mayores Muchachos Ah Mira Que palabras mayores Boom Ok Ahí estoy otra vez Ahí está Va a poner la carga Perdón La cinta Perdónenme Y Glass Que hace aquí Ash A ver Que hace Ash Aquí Vamos a ver Vamos a ver Bueno Yowin Bark 47 XX Pabla Pablangas XX Y Chinilider Chinilider Ok No Ok Ah Mira Los dos quedaron heridos Vamos Ash 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 Mira Vamos Tú eres nuestra última No Ayúdalo Ayúdala Ayúdalo 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 Perdón No sé decir Eh Quién es hombre Quién es mujer Lo siento Según el personaje Hay mujeres Pero ahorita Según los nombres De cada uno Solo quedan dos Bien ganado Ganamos Perdón Ganamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo que no hago nada Y que muero a la primera Pues Sabes Lo mató Así De sencillo No Ha de ser Tal vez El El francotirador Lo mató Vamos ahora a ver Con Thatcher O Teicher Como lo quieran llamar A ver Que tal Oh Muy bien Solo faltó Uno rojo Para Que estuvieran Dos y dos Y dos Pero No se puede Ash Perdón Ash Thatcher O Teicher Y Fuse Es el coladito Está bien Vamos a ver Dos Uno Empecemos A ver Que tal Nos sale Esta partida Pero Según yo Nos toca Defender Nos tocaba Defender Cierto Cierto Bueno Errores Del juego Tal vez Quien sabe Eso si no lo he entendido Ya me ha pasado Como tres veces Tres veces Me ha pasado eso Pero bueno Vamos a ver Sigo por abajo Sigo insistiendo Que abajo Siempre están Siempre que entro Siempre voy a ver Siempre Siempre que entro Siempre veo Abajo Y como Lo predigo Aquí están Listo Bien hecho Contenedor biológico Localizado Bueno Encontré El contenedor Biológico Y me tuve Que ver Escondido Para encontrar Puntos Pero sigan Abajo Y pues Espero Tener otra Mejor estrategia Ya que Tengo la Escopeta Contenedor Contenedor De riesgo Biológico Localizado Así con la decoración Esta decoración Chitos Del día De San Malentín Espero que se le hayan Pasado bien En su día De San Malentín Vamos Entro por aquí No Entro por acá Mira Muy bien No tengo De estas cosas Pues Entremos Por aquí Vamos A ver Help me Que me dejan Solo Me dejaron Solo Mis compañeros A ver Están Hasta acá A ver Me esconde aquí Muy bien Pues puedo entrar Entro 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 Ok Eso fue malo Fue mala idea No puedo entrar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah ok Ok Pero no me parece A mí Necesito entrar Es que necesito entrar Vamos a salvar A este compañero Que se está desangrando Es que no No tengo ¿Cómo decirlo? Cargas estas Para destruir Ya puedo entrar Oh Que lo maté Lo maté Bien pro Eso sí Que lo maté Chapo por mí Una A mí mismo No puede ser posible Esa Ganamos 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 Muy bien hecho Muy bien hecho Festín de salchichas Ganar una partida TDM Asegurar la zona En el club Quién sabe qué Muy bien Ganamos 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 Victoria complicada Pero ganamos Pero bueno Espero que les haya gustado Comentarios Agradecimientos Lo que se les ocurra En comentarios Suscríbanse Si les gustó Y compártanlo Y compártanlo Con sus amigos Así que nos vemos A la próxima Porque habrá una próxima Nos vemos Y adiós ¡Gracias!